hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de monterrey versus chivas estamos hablando de la jornada 6 de 17 de la liga mx apertura 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 20 36 horas para méxico panamá 21 36 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 22 36 horas argentina 23 36 horas en españa 2 de la madrugada 36 horas ya del día estamos hablando domingo muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de monterrey versus chivas ok amigo noticia para méxico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se da sábado 21 de agosto del 2021 déjenme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx apertura 2021 está la información que yo te tengo yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo y